La herramienta de consulta del Inventario Nacional de Viviendas, actualizado con la información captada en el Censo de Población y Vivienda 2020, permite conocer las características de la población, las viviendas y el entorno en que se desarrollan, posibilitando la identificación de las necesidades de infraestructura en las localidades urbanas del país, así como las características de las localidades rurales. Por ejemplo, nos permite identificar las zonas de la localidad de Villahermosa en Tabasco, que no cuentan con recubrimiento de calle en todas o alguna de sus vialidades. También nos permite conocer cuánta población reside en las manzanas en dichas zonas. Adicionalmente, podemos identificar en ese mismo lugar cuáles son las áreas donde alguna o todas las vialidades carecen de alumbrado público y la población femenina que reside en esas áreas. Si se desea conocer las características de un conjunto de manzanas de interés, se puede seleccionar el perímetro que corresponde a dichas áreas para obtener información agregada, lo que permite saber cuáles son los principales requerimientos de infraestructura en la zona elegida e incluso el total de población por sexo, grupos de edad y con alguna discapacidad que en ella reside. Otro indicador que permite observar la necesidad de infraestructura en las localidades urbanas. es el de rampas para sillas de ruedas. Podemos observar que, para la demarcación territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, existen ciertas zonas donde se carece de esta infraestructura, además de que podemos conocer cuánta población con discapacidad reside en dichas manzanas. La información de rampas para sillas de ruedas también puede presentarse para cada uno de los lados de la manzana, lo que permite identificar de mejor manera en cuál de ellos se requiere de esta infraestructura. También podemos observar las zonas donde no se cuenta con árboles y datos de la población como cuántos habitantes de 0 a 14 años residen en estas zonas de la misma demarcación territorial. Además, gracias a la inclusión de los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de NUE, se puede identificar dónde se encuentran las escuelas de las zonas urbanas, cuántas viviendas existen y la población que reside en las manzanas cercanas. Con la publicación del Inventario Nacional de Viviendas 2020, el INEGI pone a disposición de la sociedad una herramienta que permite la caracterización y análisis detallado de áreas geográficas específicas, con visión territorial, mediante información de las viviendas, la población y el entorno en el que ésta se desarrolla. De este modo, el Instituto cumple con el compromiso de producir información estadística y geográfica clara, objetiva y confiable.